5 nevadas más recordadas de la historia Número 5. Nueva York. Conocida como la Gran Ventisca del 88, esta también fue una borrasca de grandes dimensiones que dejó tarjeta de visita desde Nueva Inglaterra hasta la bahía de Chesapeake. 400 personas perdieron la vida durante la tormenta, 100 de ellas en alta mar. Aparte de la increíble cantidad de nieve acumulada y de las bajas temperaturas, el principal problema fue el fuerte viento. La ciudad de Nueva York estuvo paralizada varios días, y en la localidad de Saratoga Springs, cayó cerca de metro y medio esto fue en el año 1888. Número 4. Tíbet. Tíbet suele ser un lugar muy frío y árido sobre todo debido a su altitud, pero en octubre de 2008 nevó de forma intensa 36 horas seguidas, acumulando cerca de dos metros en algunas zonas del condado de Luce, y sorprendiendo a los habitantes de la zona. Algunos edificios se vinieron abajo por el peso de la nieve, y con ellos la vida de una docena de personas. En algunos pueblos los lugareños tuvieron que llegar al extremo ya que se escasearon los alimentos para sobrevivir. Número 3. Irán. No está muy documentada la gran tormenta de nieve y viento que azotó a Irán en febrero de 1972. Fue una de las más recordadas de la historia al provocar cerca de 4.000 víctimas. Y se llevó por delante cerca de 200 pueblos en torno a la ciudad de Ardakan, en el sudoeste del país. En el noroeste, cerca de la frontera con Turquía, la población de Seklav y sus 100 habitantes se quedaron enterrados bajo dos metros y medio de nieve. Número 2. California. En cuanto a espesor de nieve se refiere en poco tiempo, esta ha sido la tormenta más gorda de todas, aunque afortunadamente los casi 5 metros de nieve los dejó en una zona poco habitada. Cierto que es una zona de montaña, pero como los habitantes del lugar ya estaban acostumbrados a copiosas nevadas, no le dieron mucha importancia a esta, que sin duda es una de las históricas del país. Número 1. Nueva York. En la ciudad de Buffalo en el norte del estado de Nueva York, el espesor de la nieve caída cada invierno se suele contar en metros, y ello se debe en gran parte a su ubicación a orillas del lago Irie. Cuando el aire frío del norte, procedente de Canadá, pasa sobre las aguas templadas del lago, se carga de vapor de agua que luego se convierte en nieve y acaba cayendo al otro lado donde se encuentra Búfalo. En 1997 la nieve llegó acompañada de fuerte viento acumulando en algunas zonas de la ciudad más de 5 metros de nieve. Búfalo.